Como un acto de provocación y un acto peligroso, estúpido e innecesario. ¿Qué podría conllevar? ¿Cuánto plazo en la región tu ventura? Pues este acto no solamente viola la soberanía de China y el principio de una sola China, sino también pone en peligro la estabilidad del Estrecho de Caguán y de la región de Caguán. Y a la larga también puede perjudicar la paz y seguridad regional y mundial. Señor emanador, pero Caguán tiene relaciones con Estados Unidos hace muchos años, relaciones diplomáticas. ¿Cuál es el efecto negativo de que ella haga una visita oficial a Caguán? Pues es una escalación muy seria del nivel de contacto oficial entre las autoridades norteamericanas y las autoridades de la policía. Yo estoy listo con el primer gobierno de la ciudad de México. Lo que decía, que el líder de la de Chile va a pedir la soberanía de China. ¡Esprunte! 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 y de distorsionar y vaciar el principio de una sola China. ¿Hay un temor de la tercera guerra mundial? ¿Pudiera haber un temor sobre eso? China es el mayor contribuyente a la paz y la seguridad mundial. Y esperamos que otros países, sobre todo grandes privadores de este mundo, puedan ser tan responsables.